En 1846 la empresa Loewe nace como una asociación de artesanos de la piel en Madrid. El empresario alemán Enrique Loewe Roesberg consolidó el taller con su propio nombre en 1872 dando lugar a una de las primeras empresas de lujo del mundo. La apuesta por la modernidad surge como elemento característico a medida que Loewe va creciendo, evoluciona y se expande a lo largo del siguiente siglo. La apuesta por la modernidad surge como elemento característico a medida que Loewe se expande y evoluciona a lo largo del siguiente siglo. En la década de los 50 y los 60 las tiendas y oficinas de Loewe se convierten en un referente del diseño internacional gracias a la arquitectura e interiorismo de Javier Carvajal. En 1970 el artista Vicente Vela crea el anagrama de la empresa formada por cuatro L entrelazadas que ha sido estampada desde entonces en todos los productos Loewe como emblema de la excelencia en material y técnica. La primera colección preta por té de Loewe fue lanzada en 1965 introduciendo la moda en el corazón de la marca. Es en esa misma década cuando Loewe se adentra en el mundo de la perfumería de lujo con su primera creación L de Loewe. Desde entonces su Sour Fair se pone de manifiesto en todas y cada una de sus creaciones de la mano de Emilio Valeros, nadie de Loewe durante más de 30 años hasta su jubilación. Emilio Valeros fue el artífice de las grandes creaciones de Loewe como solo de Loewe, aura, esencia, agua, etc. La casa fue adquirida por el grupo líder del lujo Louis Vuitton en 1996. En 2013 Jonathan Anderson es nombrado director creativo de la empresa. Bajo su liderazgo Loewe reinventa una herencia de 168 años de artesanía e innovación para dirigirla en su futuro. Un futuro en el que la rama de la perfumería queda en las manos de Nuria Curreyes, una licenciada en química especializada en el universo del lujo y la enología, que comenzó en sus inicios en la escuela IFF donde coincidió con Emilio Valeros, quien posteriormente la incorporó al equipo de Loewe dejando en sus manos el desarrollo creativo tras su jubilación. De las últimas creaciones de Loewe han partido de la nariz de Nuria y en concreto esta que hoy os presento, Loewe 7 Cobalt. Bienvenidas, bienvenidos. Loewe 7 Cobalt lanzada en 2021 por Laboratorios Loewe es una fragancia que ha salido al mercado bajo la dirección de Nuria Curreyes y se trata de una fragancia con un aroma fresco, bastante reconocible, pero con un toque de personalidad propia. Nos ofrece unas notas de salida de grosellas negras y salvia, unas notas de corazón de pimienta rosa, incienso y clavos de olor y unas notas de fondo de vetiver y abatonca. Nos ofrece una salida con una nota de grosellas negras, una salida frutada, con matices ligeramente ácidos y un poquito cítricos. Esta nota de grosellas negras se va a extender con sus matices hasta la llegada de la salvia que se va a producir alrededor de los 5 minutos. Una salvia que minutos antes empieza a percibirse un poquito, pero sale con una ligera timidez y es a partir de los 5 minutos cuando empieza a cobrar presencia notable. Poco a poco se va dirigiendo como una nota equilibrada con las grosellas negras, van a estar a la par y es a partir del cuarto de hora cuando ya la salvia empieza a ser dominante, con unos matices empolvados, muy aromática y va dejando poco a poco en segundo lugar las notas afrutadas. A partir de ese cuarto de hora entra en juego el incienso, empieza a asomar, con matices suaves, un incienso que tiene un carácter menos dulce, por llamarlo de alguna manera, que el que nos ofrecen sus hermanas Loeb 7 y el Aloe B7 Anónimo. Es un incienso más seco, más oscuro, que va a jugar bien con la acidez de los tonos de la grosella y va a ser una nota que va a durar mucho a lo largo de toda la vida de la fragancia, pero que empieza con tonos muy suaves. A la par se está incorporando también una nota especiada de pimienta rosa que se va a ir erigiendo poco a poco en nota dominante, caminando de la mano de la salvia. Salvia, pimienta rosa como notas más fuertes, grosellas y el incienso en segundo plano. A partir de los 20 minutos aproximadamente hemos empezado a experimentar una variación en la tonalidad de la salvia, adquiriendo tonos jabonosos y limpios. Va a dar la sensación de que hay parte de almizcle, pero yo creo que lo que ocurre es que en este caso nos ofrecen una variedad de la salvia, que es la salvia esclarea, que posee un carácter muy almizclado. Hasta los 40 minutos aproximadamente sigue la salvia con un poquito más de potencia, siendo la nota más persistente, seguida por esa pimiento rosa casi a la par, un poquito más floja, pero casi igualando ya su intensidad, y las otras dos notas, es decir, las grosellas negras y el incienso, un poquito por debajo. Según lo vamos aproximando a la hora de vida, la pimienta rosa ya es una nota muy potente, domina por encima de la salvia, el incienso va adquiriendo más fuerza también, y digamos que a partir de aquí es dominio de la pimienta, con salvia e incienso por debajo, y las grosellas negras ya prácticamente van desapareciendo, un leve matiz muy lejano, que poco a poco se va a perder. De la primera a la segunda hora, los tonos especiados van a sufrir una ligera variación, adquiriendo unos matices más alcanforados, gracias a la incorporación del clavo de olor. El clavo de olor va a dar más potencia especiada a la fragancia, haciéndola más dominante todavía sobre esa base de incienso y un poco de salvia que queda más al fondo. Con estos tonos rebasamos la segunda hora, y de la segunda a la tercera hora, lo que vamos a experimentar va a ser la incorporación de un ligero tono amaderado, síntoma inequívoco de la aparición del vetiver, que va a entrar también suavecito, todo entra con mucha suavidad en esta fragancia, no hay notas estridentes que entren de golpe. Quizá la nota más fuerte en su entrada ha sido la pimienta rosa, pero el resto de notas llevan una evolución muy paulatina, muy suavecita. De la tercera a la cuarta hora, en los tonos especiados ceden algo de intensidad, dejando paso a la explosión del incienso, que evoluciona hacia la parte más alta de la fragancia, haciéndose nota dominante. Se percibe un incienso más intenso, y por debajo, esos tonos especiados, al fondo un poco de salvia y un poquito de vetiver. Llegados a la cuarta hora, experimentamos que el vetiver va cobrando cada vez más fuerza, mientras la salvia se pierde, las especias siguen perdiendo intensidad, y nos encontramos con el dominio del incienso, con un vetiver incipiente que va cogiendo potencia y ubicándose en zonas altas de la fragancia, mientras las especias, como digo, caen al fondo y se van a mantener ahí. Este vetiver viene a aportar un tono más luminoso en contraposición al tono oscuro que nos estaba ofreciendo el incienso. Aquí se va a hacer una contraposición de tonos, la oscuridad del incienso, luminosidad del vetiver, que se va a ir imponiendo poco a poco, esta luminosidad, dejando al incienso en un segundo plano. Este hecho es muy evidente de la cuarta a la quinta hora, un dominio absoluto del vetiver, con sus matices verdes, frescos, ligeramente cítricos, amaderados y un poquito terrosos. El incienso va cediendo un poquito pero no desaparece en absoluto. Llegados a la quinta hora las especias ya no las percibimos, han desaparecido y nos queda ese dúo vetiver incienso, mientras se empieza a percibir muy al fondo un suavecito tono dulce. Esto significa la incorporación ya de la nota de abatonca. Una abatonca que también va a ser muy discreta en esta fragancia, no es el abatonca pesado, fuerte, habitual, que hemos visto en otras fragancias, un tono dulzón pesado. No, aquí es muy suave, muy sutil y no va a tener en ningún momento ese carácter atoxigante que puede llegar a tener a veces. De la quinta a la sexta hora esta abatonca va creciendo, se va haciendo cada vez más patente y al llegar a la sexta hora es ya nota dominante. El incienso nos ha quedado bastante al fondo y el dúo vetiver abatonca empieza a ser la dupla dominante hasta casi el final de la fragancia. De la sexta hora en adelante hasta la octava hora es dominio del abatonca con un vetiver, un plano digamos intermedio y un fondo de incienso muy suavecito. A partir de la octava hora el abatonca ya hace de intensidad y el vetiver que parecía que estaba esperando esta caída del abatonca se mezcla con ella y va a conformar un cuerpo único de una tonalidad de vetiver dulce, ese tono ligeramente verde, casi cítrico, amaderado, fresco. Con el matiz dulce del abatonca va a dejar una tonalidad muy bonita. El incienso prácticamente a partir de la octava hora ya se ha perdido y con este tono de vetiver abatonca va a llegar hasta el final, un final que se va a producir en torno a las 12 horas. Resumiendo, es una fragancia que nos va a ofrecer una longevidad en torno a las 12 horas. De la octava a la duodécima ya es bastante débil, con ese tonito vetiver abatonca dulce, amaderado, fresco. Y nos va a ofrecer una proyección de salida en torno a los 2 metros que va a ir decayendo paulatinamente para quedar a ras de piel entre la cuarta y la quinta hora. Una muy buena proyección, si bien no es explosiva, sí que cae y tarda mucho en llegar a ras de piel. Es una proyección que me ha gustado bastante. Una fragancia fresca, fácil de llevar, que nos recuerda a otros tonos de otras fragancias que ya hemos salido con anterioridad, pero que le aporta un tono especial con ese incienso tan característico de esta familia 9-7. Ideal para primavera y verano. Funciona muy bien tanto en día como en noche. Se puede llevar con un traje, puesto que es ligeramente elegante, tiene un puntito de elegancia que sin ser una fragancia excesivamente elegante, sí que va a quedar bien en un ámbito donde haya quedado un poquito arreglado. Y también va a admitir cualquier tipo de vestimenta casual, semiformal, va a quedar muy bien. También como fragancia firma, para el día a día, para el trabajo, para salir con amigos, para una cita, para cualquier edad, tanto en jóvenes como en no tan jóvenes, va a quedar muy bien para cualquiera. En estos aspectos es muy versátil, vale para todo, queda bien a todo el mundo. Como digo, siempre dentro del ámbito de la primavera y el verano, quizá en otoño también se pueda utilizar, pero para esas épocas más frías tenemos a sus hermanas que van a funcionar mejor. Circunscribiéndonos al verano y a la primavera va a ser más apropiada esta fragancia. Fresca, desenfadada, es una fragancia ideal para esta época. No tiene el impacto de sus hermanas, es más discreta, más ligera y no tiene tanta personalidad, pero es una fragancia que se lleva muy bien y que gusta mucho. Para mí una de las mejores fragancias que se han lanzado en este 2021. Una fragancia que considero ligeramente unisex, más masculina que femenina, pero se puede utilizar por ambos sexos perfectamente. Y con un precio que oscila a los 65€ en los 100.000 litros. Un precio intermedio, ligeramente alto, pero para ser Loeve, que suele caracterizarse siempre por tener precios altos, está bastante bien. Y esto es todo lo que da de sí mi reseña de este Loeve 7 Cobalt, que espero que si tenéis ocasión de probarlo, os animéis, lo probéis y lo disfrutéis mucho. Hasta pronto amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!